En este estado habría quedado el bolso de la cantante Shakira luego de ser atacada por unos jabalíes este miércoles en el Parque Barcelonés de Colcerola. Así lo ha hecho saber la colombiana en su cuenta de Instagram, donde asegura que fue atacada por dos jabalíes cuando estaba con su hijo mayor Milán, y que estos le arrebataron el bolso con su celular que pudo recuperar posteriormente. El incidente sufrido por la artista, aparentemente en esta zona, coincide con el anuncio del Partido Animalista PACMA de que pedirá explicaciones a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la forma en que capturaron a una familia de jabalíes con redes que se paseaban por una calle de Barcelona y que la entidad ha calificado de brutal. En un video colgado en Twitter se ve cómo unos técnicos de una empresa contratada por el ayuntamiento capturan con una red a la familia de jabalíes en la calle a plena luz del día, mientras los animales gruñen e intentan huir al tiempo que una veterinaria les inyecta sedantes.